Bueno, quiero agradecer a todos los directivos, a todas las docentes que acercaron a los chicos aquí, al estado en tu barrio, y la verdad que la están pasando bárbaro, y ojalá que podamos seguir aportando a la educación, aportando a la cultura, aportando a la inclusión, y como bien dice el eslogan, a la igualdad, que es lo que buscamos siempre desde el Frente Portenzo Humanista y Social, y como concejal de la ciudad, me llena de orgullo haber estado en esta gestión, en donde también estuvo la Sala, el INTA y otros ministerios del Gobierno Nacional y Provincial. Así que, sin palabras, solamente me resta decirle muchas, pero muchas gracias por la participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.